En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, bienvenido. Hombre de cáncer en el amor que te dicen los cercanos. El hombre de cáncer ya está apostando para un cambio en su vida afectiva. No se sintió feliz, tampoco fuiste muy claro ni muy sincero, eso te faltó. Y ahora lo que tú quieres es otro tipo de relación, algo que sea más constante. La mujer de cáncer en el amor. Ella está desilusionada porque esperaba más de esta relación. El problema es, mujer de cáncer, que la persona que te acompaña sentimentalmente tiene carga familiar. No es un hombre libre. No sabes qué hacer, qué decisión tomar, seguir adelante con esto o dejar la relación. ¿Qué te dice el arcángel Metatrón? Que tomes la decisión que te dicte tu corazón, tus sentimientos y tu razón también. En lo laboral están pasando por una etapa de lentitud. No ven que no avanzan, que las cosas no se perfilan como esperaban, pero va a haber cambios dentro de la institución o donde trabajan, o empresa, compañía. Y van a ser, pues, ascendidos o nombrados para un nuevo cargo. Pues, obviamente, que esto significa incremento en sus ingresos. En los estudios hay algunas dificultades para los que están estudiando en el orden académico. Y no se trata de que no pueden estudiar. Quieren, tienen esa voluntad, pero les está faltando dinero. Pero hay una solución. Vamos a ver. Hay una solución. De repente, si son gente muy joven que dependen de familiares, de su padre o de su madre, pues, conversen con tranquilidad y tal vez con un préstamo podrían arreglar este asunto. Hagan todo lo posible para que ustedes puedan seguir adelante en sus estudios. Muchas gracias, Cáncer, por acompañarme. Gracias. Gracias. Gracias.